Una cuadra más arriba del multicine se encuentra esta chifa donde vamos a cenar el día de hoy. Pedimos cerdo agridulce con arroz y fideos y estos fideos con carne para probar. Pero hoy nos vamos a enfocar en este cerdo agridulce. Como pueden ver el platillo es bastante grande, es bastante comida y vamos a probar ahora el fideo. El fideo pues tenía un buen sabor, estaba algo suavecillo, tenía un rebozado de verduras, estaba muy bien el fideo. El arroz, el arroz también estaba bien, era un grano de oro o ese arroz okinawa que son grandecitos y enteros, parecen como gomitas, estaba muy bien. Momento de la verdad, a probar el cerdo agridulce, pues estaba muy delicioso, tenía un empanizado encima, adentro la carne y con la salsa agridulce sabía muy bien. Esta agua nos costó 10 bolivianos y esa gaseosa que ven 12 bolivianos, porque el restaurante era algo más nice se podría decir. El platillo me costó como 39 bolivianos, me cobraron 2 bolivianos extras no entiendo muy bien, por servicio de cubiertos o algo así, pero es bastante comida. Total he gastado 41 bolivianos más mi gaseosa 51 bolivianos, pero es bastante comida, quedé muy saciado.